Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bueno, ya sé, estuve ocupada, entre comillas, no tardé tanto en hacer video porque los días que podía llovieron. La semana pasada hasta el miércoles llovió, estuvo complicado, así que bueno, acá estamos, gracias por el cariño. Bueno, hice unas menciones en Instagram, en Facebook y lo compartí en la famosa comunidad que tiene el canal. El canal en página principal hay un ítem que es comunidad, ahí se publica. Yo en general no publico, pero publiqué el otro día porque me dijeron que ya éramos 7.000 suscriptores y yo dije, wow, de verdad, gracias, gracias por el cariño. Conozco, digo, de leer los comentarios a mucha gente, tuve la suerte, tengo la suerte de conocer gente maravillosa en persona, pero sé que hay miles, miles que no conozco y que miran mis videos y entonces, como digo siempre, gracias. Abrazo fuerte, bienvenidos, bienvenidas a los que se suman. Y voy a contar qué hago yo con los famosos escapos florales, las varas florales, sobre todo de las equeberias. Y quería contarles lo que yo hago a raíz de que algunas veces veo que se aconseja cortar escapos de otros géneros que no son equeberias, como por ejemplo el sedum y traje uno para compartir con ustedes, que me pareció precioso. Mire, vamos a bajar un poquito la cámara y acá está todo. Este. Este es un sedum. El sedum Treleaceae. Miren lo que es esa floración. Es la primera florcita abierta. A ver, ¿qué quiere regalarme? Se parece muchísimo al sedum clavatum, si no me equivoco es el clavatum. Es muy pruinoso y me viene bien contarles, porque yo lo mostré en el que hice de colección de sedum, en el que veían que estaba etiolado. Este es uno que está ando al lado de otros. Setiola, ¿sí? Setiola no tan fácilmente, pero fíjense que debería estar, como está acá, bien una hojita al lado de la otra, bien compactas. Y fíjense los tallos estos, que están hojas separadas. Yo podría haber cortado, que podría ser otro video, qué hacer cuando las plantas setiolan, que es que se alargan y se separan esas hojitas. Cortar varios tallos, cortar este tallo acá abajo y separarlo. Pero quería dejarlo porque sabía que iba a florecer. Por primera vez esta planta está floreciendo. Ahora, ahora en invierno, acá en Capital, yo estoy en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, Hemisferio Sur. Ella está ahí, ahí donde reciben, ahora creo que son cuatro y media, cinco de la tarde, hasta las cinco de la tarde más o menos, ellas reciben el sol directo, directo. Si llueve, se mojan, si llueve en esa dirección y si no, los riego yo. Una de las cosas importantes para mí es regar a la mayoría de las plantas que yo sé que por alguna razón son un poquito delicadas, no quiero decir que sean delicadas, o sé que por lo que uno va escuchando, que son difíciles de cultivar, regarlas con agua de lluvia. Y estuvimos pasando una sequía bastante importante, así que feliz porque ahora pude llenar los baldes de agua y ahora tengo agua para regar de lluvia. Si no, riego en el verano, es más, no me alcanza nunca el agua de lluvia, así que riego con el agua de corriente que viene con cloro, riego con esa. Pero bueno, quería compartir esta. En este caso, como ven, la roseta principal de donde sale el escapo floral, la inflorescencia, no está etiolado, entonces no se desgasta, no hay por qué cortarlo, hay que disfrutarlo. Y sobre todo, lo otro, es que ven, la voy a dar vuelta, que está impecable, que no tiene pulgones, que son lo que aparece, son los que aparecen normalmente, no en esta época, sino en toda la época, porque tenemos un clima húmedo, entonces bueno, lo que hago yo, quería mostrarles eso. ¿Qué pasa con los escapos? ¿Cuándo los corto yo? Mucha gente puede decir que no se cortan, yo en general los dejo, me gusta tenerlos, y no tengo el objetivo, estoy medio que se me corta la cabeza, pero no importa, porque en realidad es que quiero mostrar y hablar. No tengo como objetivo reproducir a la planta, entonces lo que quiero hacer siempre es ver que la planta esté bien. Como por ejemplo, esta bellecita, hola papú, ay, le va a echar la cara, gordo, el espata, ya lo conocen, bueno, creo que no lo tengo que mostrar, él viene, si me escucha hablar sola, viene. Esta es una que vería Lola, me está obsequiando, bueno, hola, 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 ya está, dale gordo, dejame de hacer el video, esta planta me la regaló Celia, Celia de Rosalinda del Bosque, que también va a la Feria de Martínez, este que vería el año pasado me dio 5 escapos, nunca tuvo un pulgón, nunca se debilitó la planta, no desgasta energía, no gasta energía esta planta al florecer, la disfruté mucho y voy a volver a disfrutarla, ya tiene 3 escapos, tiene este, tiene ese y allá viene otro. No tuve que cortar a ninguno, nunca tuvo un pulgón, nunca tuvo una cochinilla, entonces no todas las plantas, primero, son naturalezas, son seres vivos, no se comportan igual, esta planta para mí no me da problemas, no la reproduje, no intenté reproducirla, ni cortándola, ni cortándole hojitas, nada, pero ahí está, la disfruto, me encanta, está alta, está linda, está gorda, linda, también está en este sector. En el verano todo este sector pasa a estar bajo techo, o sea que reciben solo el sol directo inclinado. Bueno, a ver, ¿qué más tengo que mostrar? Acá tenemos una ekeberia janaicada, que esta la traje como ejemplo claro de cuando hay que cortar escapos. Yo la dejo hasta que pasan estas cosas. Yo no sé si se va a ver que tiene como unas pintitas y brillo. ¿Por qué tiene eso? Porque hay un escapo, acá está, hay dos escapos que vienen bien, que son este, miren el color, es preciosa, es preciosa, y este que es más chico, que viene bien. Ella da escapos todo el tiempo, lo único que sé es que sí, florece, o sea, dos veces al año seguro. Pero este, miren, y lo dejé por eso, a ver si se llega a ver, que tiene, yo creo que, si me lo pongo a un fondo negro, bueno, tiene unas gotitas, ahí, y está todo negro, esto sí ya tiene pulgón. ¿Qué pasa? El pulgón, además de alimentarse de la planta, lo que hace es segregar una sustancia pegajosa. ¿Qué hace? Pues atrae cochinilla y atrae hormigas. Entonces, si yo no voy a reproducir la planta, es decir, no voy a reproducirla por semillas, corto, si veo esto. ¿Qué otra posibilidad tengo? Es la que yo uso normalmente, que es agarrar cuatro dientes de ajo grandes, o una cabeza entera de ajos, los pelo nada más, y si entran en una botella, enteros, así porque algunos son grandotes, los pongo en una botella de agua. Si puede ser agua de lluvia, mejor, en una botella gaseosa de dos litros, dos litros, cuatro dientes de ajo, o una cabeza entera de ajo, los pelo nada más, a los sumo, si no entran, por eso digo, si no entran en la botella, los machaco un poquito y los pongo. ¿Qué hago? Nada, simplemente los dejo ahí. A los dos días abro la botella, la cierro, obviamente, primero la cierro, después la abro a los dos días y ya empieza a fermentar. Entonces, ¿qué hago? Hago que tome oxígeno, estoy mirando los bichos que andan volando en la huerta, y la vuelvo a cerrar. Lo abato un poquito y lo vuelvo a cerrar, ¿sí? Eso es lo que hago. A los dos días, nuevamente. A los diez días, ya tengo ese líquido que se lo voy a aplicar con un rociador, con un pulverizador, a todo el escapo. Los pulgones no se van a morir, van a quedar ahí, no es que se los voy a poder sacar. Pero, si yo esto lo hago todos los días, no una vez por semana, todos los días, es decir que hay que tener constancia, continuidad, y decir todos los días voy, 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 voy. Se van, se van, no sé si los mata, pero se van. Entonces, tengo esas dos posibilidades. Lo que voy a hacer con esto ahora es cortar esta, y vamos a ver si van los pulgones a las otras dos que están impecables, están bien. Pero, ¿qué pasa? Ya, esa sustancia que yo digo que es pegajosa, yo por más que toque, esto está pegajoso, estoy tocando la hoja, están como brillantes, ojalá la puedan llegar a ver, y no es propio de la planta, simplemente es que ese pegamento hace que se desperse por todo, no sé si por ese pegamento, porque parece pegamento, esa sustancia que se propague por toda la hoja. Entonces, la cochinilla, la hormiga va a venir, entonces lo vamos a cortar, ¿sí? Ese es un caso. Acá tenemos otro caso. Esta es una planta que corté, que separé de hace uf, uno de los primeros videos míos de la queberia gagoides red edge. Este es hijo de la madre, está hermoso, tiene dos escapos. A mí me gustan los escapos de esta, porque vienen los colibríes a esta, pero tiene pulgones, ¿sí? ¿Se llega a ver? Entonces yo a esta, a la madre le voy a dejar, se los voy a cortar, porque no quiero que enferme a la planta, que está hermosa, parece pintada, parece pintada, me encanta esta queberia. Eso por un lado. Y lo más importante es que descubrí, entre las que yo tengo, que no son muchas, por una cuestión de espacio, me gustan más las que son peques, que en las equeberias especies, estas dos que mostré, el agaboides y la hanaicada, o anaicada, son híbridos. Esta es especie, esta es carnicolor. Esta planta, cada vez que florece, casi desaparece. Entonces, ya está bastante avanzada, le voy a cortar ese escapo que tiene. Esta planta era enorme, empezó a dar muchos escapos, y me cuesta todos los años lo mismo, o sea que hay que cuidar mucho cada vez que florece, porque se debilita mucho, se desgasta, gasta mucha energía. Lo vamos a cortar. Y todo esto salió, el tema de hacer el video de los escapos, a raíz de que yo subí una planta a Facebook, donde dije que estaba esperando la floración por primera vez, y es esta, que es una especie. Cuando digo especie, estoy diciendo que fue descubierta naturaleza, la naturaleza, la naturaleza la creó y fue descubierta. Obviamente, estas son de México. México tiene la mayor cantidad de equeberias en estado natural, que es más, hay un estado que creo que es Oaxaca, corríjanme los mexicanos, que es el que tiene más cantidad de especies, de variedades, y están en peligro de extinción. No solamente por la depredación del hombre, para poder venderlas, para comercializarlas, sino también porque va avanzando la urbanización para campos o para construcciones. Es lo que estuve investigando. Entonces, bueno, por esas razones, cada vez hay menos especies en estado natural. La importancia de tener semillas para poder reproducirlas. Estas, obviamente, que yo tengo acá, fueron reproducidas de semillas por algún cultivador. Bueno, esta, decía, se llama Pérez Calixi. Miren lo que es. Yo la trasplanté con ustedes en un videíto. Y acá están los escapos. ¿Qué pasa con esta planta? Olga, de Olga Suculenta, si no me equivoco se llama así, justo comenta y me dice, tené cuidado, dale fertilizante, porque se te puede morir, puede desaparecer, porque desgasta mucho. Yo ya había prestado atención. ¿A qué? Para que sepan, para que empecemos a observar a la planta. Esta planta hace mucho tiempo que está desarrollando sus escapos. Cuando digo mucho tiempo, la voy a comparar con la janaicada. Esta empezó a tirar el escapo y en poco tiempo ya está ahí. Esta viene hace mucho tiempo desarrollando su escapo, lo que me indica que la planta está desgastando, está gastando mucha energía, se está desgastando para dar ese escapo. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, no voy a arriesgar a perder la planta o a que desaparezca casi la planta, que se deforme la planta. Les voy a traer otra que también se deforma mucho, pero va bien, que es muy común. Pero bueno, para que sepan en qué momentos uno debería cortar los escapos. Cuando hay pulgones, o yo lo hago, ustedes saben lo que quieran, y está perfecto. Cuando hay pulgones, si no los queremos tratar, si no queremos estar todo el tiempo con algún líquido para fumigar, o en este caso, cuando sabemos que la planta se va a desgastar. Yo estuve esperando bastante y cuando ya veo que ella todavía no me abre una florcita, pero ahí están, les voy a mostrarle a Lola que todas podríamos decir que se parecen, pero ninguna floración o inflorescencia es igual. Ahí van. Ninguna de las dos tiene pulgones. Por eso digo, lo importante de observar a las plantas, están en el mismo lugar y sin embargo una tiene pulgones, la otra no. Esta no agarra, por lo menos crucemos los dedos, nunca tiene pulgones. La tengo hace como cuatro años y todos los años florece. Sí, cuatro años por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer después de cortar? Ahora vamos a contarles qué es lo que pasa cuando las cortamos. Y no me... Ustedes se deben preguntar lo mismo que yo en algún momento. ¿Por qué si en hábitat natural, qué pasa con la planta? ¿Se muere la planta en hábitat natural? Es muy probable que se muera o no. Las razones, sin hablar de que la pise una persona, en hábitat natural digo, pero la puede comer un animal, la puede pisar un animal y destruir el escapo, o ella va a desarrollar y seguro, seguro, va a ser polinizada para tener semillas. Entonces, tal vez cae una semillita y esta planta madre se muere, pero después va a haber otra. O sea, el objetivo de la planta es reproducirse, siempre, naturalmente, es su naturaleza. Espero que se esté escuchando. Entonces, es obvio que en su hábitat natural la planta va a seguir existiendo, salvo estos casos en los que, por algunas razones del ser humano o de algún animalito, no se pueda reproducir. Entonces, ahí, de esa manera, yo no sé. Por eso también, siempre pienso, las que son especies, si bien estas vienen de un invernadero, de cultivo, a mí me da la sensación de que son más delicadas, ¿sí? Hablemos de la laui, por ejemplo, que ahí van, van bien. Bueno, entonces, espero que se haya entendido y les muestro lo que voy a hacer con estas plantas. Voy a cortar, bueno, voy con esta primero, así les muestro lo que voy a hacer con este escapo. Hay escapos, varas florales, que tienen hojas que tranquilamente tienen un tamaño considerable para ser reproducidas por hoja y es algo de lo que vamos a hacer. Yo ya desinfecté las tijeras, me traje todo desinfectado, así que lo único que voy a hacer es tratar de acercarme lo más posible. No voy a intentar hacer esto porque está todo muy comunicado con la planta madre, entonces voy a correr el riesgo de hacer lío y además, fíjense, el escapo en referencia con relación a la madre. Son muy grandes y yo creo que hago esto, creo que saco toda la planta. Entonces, lo más cerquita posible le voy a sacar algunas hojitas del escapo que se llaman bracteas. Ah, y ahora les voy a traer que voy a intentar reproducirlas, obviamente, no las vamos a tirar. Esta está seca, esta también. Se ve lo que estoy haciendo. Voy a sacar a esta también y ahora les voy a decir qué vamos a hacer y ahí vamos a cortar. A ver, a ver, chiquita, despacito. Ah, tenías otra hojita más. Esperen, acá hay más hojitas que son bracteas. y acá hay otra. Me voy a acercar, ahora voy a ver si... a ver si me puedo acercar. y ahí vamos a cortar. Ya lo cortamos. Lo que voy a hacer ahí es ponerle azufre para que no entre ningún agente que no queremos algún hongo y ahora voy con la segunda parte que tiene hojitas. Esta es una bractea también. A ver, tengo ventajas con esta planta porque no es prudinosa. Si fuera prudinosa y tuviera que hacer esto estaría ahí porque estoy tocando las hojas. Ahora lo voy a hacer acá. Espero que lo vean lo más cercano posible a la planta sin cortar hojas ni nada, ¿no? ¿Corta o no corta? Ahí. Bueno, tengo dos. Vamos a ponerle azufre. Lo hago con una para que vean. Lo tenemos que hacer con todas las que nosotros consideremos. Esto es libre, libre, albedrío, cada uno hace lo que quiere. Y así queda esta bellecita. ¿Sí? Pérez calyxí. Es calyxí. Es una especie. Recuerden que es una planta descubierta en naturaleza, en hábitat natural. ¿Sí? Los otros son híbridos creados por el hombre o por la naturaleza también, pero es una cruza entre dos equiberias especies. Bueno, lo mismo voy a hacer con esta, pero creo que no hace falta porque quiero contarles lo último. Me parece importante ver, mostrarles lo que yo hago. Acá están algunas. Estas están secas y estas son hojitas que tranquilamente podemos poner a reproducir. Yo otro día les muestro cómo hago lo de las hojitas, pero no las pongo en sustrato, las hojas. Las pongo así, en una bandejita. Así, seca, en casa, adentro, en el taller, quiero decir. Y después vamos a ver cuando brotan para que no tengan para nada exceso de humedad. Uy, no estoy acostumbrada al micrófono. Bueno, yo quiero, yo quiero esperar que florezca esta belleza para ver cómo es la florcita, su inflorescencia, que es un grupo de flores. Ahí, esto. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo en una macetita. Le vamos a curar también la herida que le hicimos del corte y lo voy a poner en una maceta. con sustrato. ¡Ay, qué viva que soy! Perdón, perdón. Acá, ahí. Y vamos a esperar que ella florezca. Y ahora, con esta, que es más grande, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer varias cosas. Voy a volver a cortar. ¿Dónde? Por acá. Siempre corto en bisel, ¿se acuerdan? Que yo les digo medio inclinadito. Esta bráctea se la vamos a sacar y vamos a esperar de que esto que yo dejo tenga energía para florecer, para abrir sus flores, ¿sí? Y lo voy a volver a apoyar acá. No estoy mostrando. Ahora, ¿qué hago con este? Miren lo que voy a hacer. Lo voy a sacar la hojita seca y lo voy a cortar. ¿Dónde? Acá. Claro, que yo me traje esta tijera, ahí, que no corta bien. Entonces, ponemos azufre acá, azufre acá. Esta me queda muy, tengo una hojita, una bráctea acerca de lo que sería que va a estar en tierra. Entonces, se la vamos a sacar y la vamos a poner a reproducir en lo que sería una bandejita después, después que brote. Antes no la pongo en sustrato. y le ponemos azufre. Esto lo vamos a poner en el mismo sustrato grow y vamos a ver qué pasa. Y ahora les muestro lo que pasa en algunos casos con algunas. Esta bellecita. A ver, vamos a sacar de acá. Miren, acá hay un poquito de todo y les muestro. Por ejemplo, esto es un escapo. A ver si puedo, ahí va. ¿Qué quiso seguir floreciendo? Con raíz, ¿ven? Esta no hizo nada. Esta es, esta es lo mismo que esta, es una per, una perle, 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 Parecería que sí. Pero esta, la voy a sacar porque ya las quiero separar. Me viene bien porque se las muestro. Hanna y cada, casualmente, esto, esto, hermoso, bello, escapó. Miren. A ver, a ver, a ver, gorda, dale, dale, que quiero mostrarte. Escapo. Lo corté como hice en el caso este de recién. Miren ahí. Vamos a señalar con otro pincelito. Miren eso. Ahí hay una roseta. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Ahí hay una roseta. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cortando el escapo en varias partes es probable que tengamos nueva roseta, nueva planta. Acá tenemos otro escapo. ¡Ay, cosita! Miren esta bellecita. A ver, mostrate. Ahí. Otra roseta de escapo. Y también, espérenme, es una bandejita. con hojitas. Y quería mostrarles las brácteas cómo van creciendo. A ver, vamos a apoyar esto acá. La roseta que no tiene nada de raíz. ¿Sí? Hay hojas que suelen hacer eso. Depende de la planta. Desarrollar poca raíz primero y la roseta después. O esta, que es muy común que pase que desarrolló primero una floración que ya cerró y después la roseta. Esto pasa cuando son hojas reproducidas de bráctea. ¿Sí? Entonces, es probable que alguna vez florezca primero. es maravilloso. Bueno, eso, compartir con ustedes la importancia de por qué a veces cortamos escapos. Yo no los voy a reproducir de semilla porque no estoy en, no tengo las condiciones en este momento de hacerlo. Seguramente en algún momento lo haga si tengo las condiciones que por ahora no. Ustedes saben que es una pequeña terraza y bueno, hacemos lo que podemos. Les cuento ahora una desilusión, un engaño, nada, no es engaño. Algo que dije, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿qué pasó? Yo mostré en la colección de Sedum el Sedum Craigi. Es más, conté que es uno tan común que muchas veces en los intercambios lo veí y decía no, ya más adelante lo voy a tener porque es muy común. Prefiero otra planta que por ahí sé que es más difícil o que me guste más. No, porque no me gusten, me gustan todas. Bueno, conclusión, había comprado el Sedum Craigi. ¿Sí? Lo mostré. Miren qué lindo que está. Y espero que se den cuenta de lo que estoy hablando cuando digo desilusión. Miren lo que es ese tremendo escapo de un paquifitum. Me engañaron, les engañaron a quien me lo vendió, se parecen. Yo lo veía incluso como tengo varios paquifitum blue haze que lo tengo, además es el primero que tengo y tiene como nueve años conmigo que es el que está en esa maceta naranja para el otro lado. Ahí que vienen cayendo. Bueno, ya ni se ve. Tiene muchos metros, después se los voy a mostrar en otro video. Bueno, conclusión. No es un... Yo apenas lo empecé a ver y dije, ajá, no tenés pinta de floración, de inflorescencia, de sedum, ¿qué es esto? Bueno, ahí está. Él me regaló su flor, yo lo quiero mucho, lo amo, es hermoso igual y tiene otro escapo ahí. El sedum creo que tiene las hojas mucho más flacas, pero como era chico el ejemplar que yo compré cuando lo compré, bueno, tampoco sabía, además la persona que me lo vendió no lo hizo de mala fe seguramente y este tiene dos hijitos ahí, miren lo que es. Bueno, contarles eso, ¿suele pasar? Sí, suele pasar. Le voy a comentar a quien se lo compré, sí, le voy a comentar, por lo menos para que ya sepa que es muy probable que hasta esa persona se confunda entre el sedum craigi y el paquifitum, ¿sí? Bueno, eso nada más. Espero que la hayan pasado bien, que hayan entendido un poquito de lo que compartí. Gracias por estar ahí, gracias, 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 abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todas, uy, el micrófono, a todos y a todes, nos vemos la próxima, chau, chau.